hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon negro no es lo que déjame decirles que si le gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya hemos pasado por el castillo ancestral y nos encontramos con gachis que nos dice que el orbe claro no está en el castillo y no sólo eso sino que dice que que n va en camino a la liga pokemon y que va a vencer al campeón así como así que n no lo vea al campeón como un rival duro y eso como que le molestó a amirto y si y también sabe que que tiene que existen razón quien en celo va a terminar derrotando a amirto si ya ya lo veo y vamos por el pokemon que use vuelo para poder ir a ciudad de esmalte de una vez sin tener que dar ese largo recorrido pero en el castillo ancestral encontramos la mt bola sombra quienes le enseñe los cuales le enseñe esos movimientos tanto a renzo como a garbi 7 en la y ahora vámonos por pincel woma para poder usar vuelo en el paso de la mano vamos a colocar por reina mientras tanto genéricamente ahí generalmente en todos los pokemon de tipo volador casi todos los porque la mayoría de los pokemon de tipo volador son tipo normal también y nos vamos a estudiar esmalte ya verán por qué y nos vamos al museo Y mire, ahí están todos Mirto me lo ha contado Jonathan, parece que la cosa es seria ¿Y eso? ¿Y esto? Pues, una piedra antigua que he encontrado en la zona desierto Si, eso parece, pero en realidad es un Pokémon de tipo dragón, ¿a que si? Mmm, cuando estuve investigando en la Torre Duodraco Encontré otro elemento que databa de la misma época que este orbe claro Si, precisamente lo he estado investigando Por supuesto Si, pues Menos mal que los del equipo plasma no se fijaron en el orbe cuando vinieron Tienes razón Al fin y al cabo, si robaron el cráneo del dragón Fue con la intención de resucitar al legendario Pokémon Dragón Bueno, toma esto Jonathan Espera un momento Jonathan Si te llevas el orbe claro, ten presente que Si a mi me ocurriera algo Tendrías que ir a luchar contra Enes ¿Estás de acuerdo? Pues supongo yo De acuerdo Ya has tomado tu decisión Puedes llevártelo Claro Piensa que este orbe claro puede ayudarnos en caso de apuros a luchar contra un futuro verdadero para nosotros Y para los Pokémon Jonathan Guárdalo como oro en paño Y tenemos el orbe claro Y almacenado en objetos clave Y exactamente ¿Qué hay que hacer para despertar al Pokémon de tipo dragón con este orbe? ¿Eh? Pues Ya sé, podemos preguntárselo a ellos Claro, ellos lo sabrán Jonathan Hay que ir a Ciudad Kaolin En el gimnasio, su líder usa Pokémon de tipo dragón Seguramente sabrá cómo hacerlo Me adelantaré y te esperaré allí Hasta la vista Y nos vamos También nos vamos volando Bueno Claro Si hay alguien que puede saberlo, es Lirio Jonathan Quiero que No olvides nunca Que a tu lado Tendrás siempre A un Pokémon Nosotros volveremos al laboratorio A investigar todo lo que Podamos Sobre el Pokémon de tipo dragón Y a ver Si hay algún modo de despertarlo No te preocupes Si descubrimos algo Si descubrimos algo iremos corriendo a contártelo Vaya No sabía que la cosa fuera tan grave Jonathan ¿Sabes dónde está Ciudad Kaolin? Si sales de Ciudad Teja Atravesando el puente axial Es lo primero que ves Si no Sí Y si no te aclaras con mi explicación O no te acuerdas Echa un vistazo al mapa Ahora sí podemos ir Pero antes vamos a ir A Ciudad Loza Ya verán por qué Ah Verá No tengo escama corazón Lo olvidé Bueno Cosas que pasan Y ahora sí Nos vamos a Ciudad Teja Y cambiamos de Pokémon Por desgracia necesitaremos All Voy a cambiar de Pokémon Que Reina regrese Y vamos a ver Que Pokémon de ruta hay en la otra ruta Y ahora nos vamos Ah Claro Se me olvida el Saori Bueno Ese lo Recuerde cuando ya sea otoño Un objeto Bueno Bueno entonces tendré que dar la vuelta Por aquí Para Ir por ese objeto A lo mejor podría ser un Una Un consumible O una Ultra Ball Bueno Hay más Una Turno Ball Para Por si acaso Nos topamos con un Pokémon Pesado Que Al cual Quiero capturar Y Vámonos Al charco De la siguiente ruta A ver Que Pokémon Podemos atrapar Y tenemos Elixir Máximo Primer Pokémon De la ruta Que es Ni más Ni menos Que un Wow Palpito Nos sacamos La lotería Vamos a atacar Con Persecución Mismamente Nos va haciendo Alboroto Si Podríamos Estar en peligro Ya que Patito Es Tipo Tierra Pero Quiero Atraparlo Y Vamos a Vamos a Lanzar Una Una Maya Maya Ball Maya Ball Ve Si Eso es Atrapamos A Palpito Y Ya Se Que Nombre Vamos A Ponerle Se Llamará Aretha Y Se Va Al PC Ahorita Vuelvo Ya Hemos Regresado Y Ya Aquí Está Nuestro Nuestro Pokémon Aretha Nuestro Nuestro Palpito Y Si Salió Naturaleza Neutra Y Tiene La Habilidad Que Aumenta La Velocidad Con La Lluvia Puede Ser Útil Un Pueda Que No Y Ahora Vámonos Más Que decir Vamos A Continuar Y Ahora Vamos A Continuar Vamos Con El Saori Y A Echarnos Repelentes Y Por No Estoy Espistado Soy ¿Dónde Están Los Repelentes? Ahí Está Y Listo Bueno Por Aquí Y Por Acá Y Nos Encontramos Con Un Ranger El Bosque Va Cambiando Con Las Estaciones Del Año Y Yo Protejo Esa Belleza Y Nos Enfrentamos A Fabio Al Ranger Fabio Saca Kupchu En Este Juego Los Pokémon Tipo Hielo Solo Salen En Invierno Durante El Invierno Vamos A Usar Terras Semblor Para Bajarle La Velocidad Le Bajamos La Velocidad Pero No Es Suficiente Vamos A Usar Sol Y Derrotamos A Kupchu Maractus No Me Conviene Dejar A Aricha Frente A Maractus Porque Es Peligroso Así Que Voy A Colocar A Ganondorf A Ese A Ese Paso Ganondorf Va Estar Muy Por Encima De Los Demás Vamos A Hacerle Golpe Calor A Ver Si Acabamos Con Naractus Así Es Palpitón Voy A Cambiar Lo Por Reina Vamos Vamos a Hacerle Hasta Drenaje Casi Agua Patadas Alto Y Acabamos Con Palpitón Y Ganamos A Fabio Bien Parece Que Tú También Amas La Naturaleza Con Con Cambio De Estación El Bosque Va Dando Sus Frutos Y Si Tenemos La Bayamelo Que Nos Quita El Envenenamiento El Bosque Cambia Durante El Año Los Pokémon Evolucionan Las Personas Cómo Cambiamos Quien Sabe Y Tenemos La Flecha Venenosa Y Tenemos La MT Bombalo La MT 36 Y Vamos A Enseñárselo A Voy Buscando Y Listo Tenemos Bombalodo Y Se Lo Vamos A Enseñar A Arita Por Por Que No Le Quitamos Al Boroto Y Ya Está A La Próxima Batalla Primero Empiezo Con Un Aguaro Vamos A Usar Zorf Al Final No Va A Ser Va A Ser Arita Quien A Apenda Zorf Bueno Como Estamos Al Mismo Nivel Nos Puede Salir Potemun En Naruta Aunque No Quiramos Vamos A Hacer Terra Semblor Aunque Podría Haber Usado También Zorf Vamos Vamos Curarnos Con Acuado Uy Se Estuvo Peligroso A Mejor Voy A Curar A A Bicha No Me La No Me La Pienso Jugar Listo Aunque sea Contra un Pokémon salvaje Se Convirtió en Tipo Agua No Tipo Tierra Mejor Que sea Tipo Tierra Y no Tipo Agua Porque Así Le puedo Dar Con Con El Zorf Con El Zaf A Favor Zorf Y Aguanta Ya Está Poniéndose Pesado Con El Aguante Eso Es Derrotamos A Stamfish Y Ganamos Experiencia Eso Es lo Bueno Que Ganamos Experiencia Y Tenemos Cura Total Objeto Y Tenemos Restabla Todo Y Vamos A Dejarlo Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Les Gosto Pueden Darle Click En Botón Me Gusta Acabajo Si Es La Primera Vez Que Es Un En Mi Video Suscríbete Su Video Todos Los Días De Cuarto Horario Mi Canal Antes De Despedirme Pueden Saludos A Aritzar Vargas Mega El Lucio X Liles Vintage Nadia García Supercell Luda Carla Velázquez Lady Litz Y Renzo Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludo A Todos Y A Todas Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego